DJ Kool DJ Kool ¡Sí! ¡Sí! En este baile no hay salida que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy siguiendo, vamos a movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy siguiendo con movimiento Vamos al otro con las manos para arriba Dando el movimiento sin duda No te pases por el ritmo de la vida No te pases por el ritmo de la vida No te pases por la mina sin mejor No te pases por la mano encima Pégate y zumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento No te pases por el ritmo de la vida No te pases por el ritmo de la vida No sé lo que está pasando Pero esto se está prendiendo La música está sonando Y los cuerpos están muriendo No sé lo que está pasando Pero esto se está prendiendo La temperatura, zumba, 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 zumba Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos a movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos a movimiento Este baile no hay salida que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Tarot son O steady yéré% ¡Fuck! ¡Fuck! A Пobreza 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2 Pégate y zumba ¡ 예쁘! rising Red 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 Mگ Red F Red ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!